Los maté a ambos. En verdad maté a dos hombres. Eran vidas humanas. No pasará por alto. Además, ¿quién soy yo para juzgar? No. No, un momento. Tal vez me estoy equivocando. Esto es lo que estaba pensando últimamente. El mundo se está pudriendo y quienes lo causan merecen morir. Alguien debe serlo. ¿Por qué yo no? Aunque signifique sacrificar mi mente y mi alma lo vale. Porque el mundo no puede continuar así. Me pregunto, ¿qué pasaría si alguien más encontraría la libreta? ¿Alguien más que yo sería capaz de eliminar la escoria de este mundo? Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Eso es, no hay nadie. Pero yo podré hacerlo. De hecho, soy el único que puede. Lo lograré. Usando la DECNO, cambiaré el mundo. Al principio escribí los nombres de los peores criminales de lo que yo pude pensar. Era como limpiar el mundo poco a poco, hasta que eventualmente nadie cometa humanidades jamás. Y mientras que los culpables merecen ser castigados por sus crímenes, mueren de un ataque al corazón. Aquellos menos culpables, pero que causan problemas a los demás, lentamente serán eliminados a través de enfermedades y muertes accidentales. Entonces, y solo entonces, el mundo se moverá a la dirección correcta. Será un mundo libre de injusticia y poblado de personas a quienes yo haya juzgados, honestas, amables y trabajadoras. Pero si haces eso, tú serás la única mala persona que quede. No entiendo. ¿De qué estás hablando Ryuk? Soy un estudiante honorífico considerado como uno de los más brillantes de Japón. Y yo... ¡Yo me convertiré en el dios del nuevo mundo! Es tal como lo pensé. Los humanos son muy interesantes. Gracias por ver el video.